33 en esta región que no existían camas de CTI públicas, existen a nivel privado y son limitadas para el número de la población. Hoy hace, está inaugurando un CTI de cero con 8 camas, en el cual va a ser muy importante para esta región, sobre todo para la parte de Cerro Largo y también que nos va a agarrar la parte, como ustedes saben, de Río Branco que queda equidistante. Este proyecto va en conjunto con un refuerzo que se hizo de ambulancias especializadas, con la de Nos Cuidamos Entre Todos, en la cual fueron capacitadas y equipadas para poder trasladar pacientes que padezcan de COVID y todo, cualquier tipo de patología que requiera. Esta inversión es muy importante y va a permitir un mejor manejo de los recursos públicos, debido a que la puesta en funcionamiento de este CTI va a reportar un gran ahorro para ACE que va a andar rondando en los 50 millones de pesos anuales. ¿Y los recursos humanos son de 33? Tenemos de 33 con personal que se capacitó de acá, tenemos 23 funcionarios y también tienen que venir de Montevideo. Todos sabemos que los recursos médicos tenemos que estar en todo el país y el concepto siempre de que ACE es una sola a nivel nacional. Ya ocurrió en 33 cuando tuvimos un grupo de médicos importantes cuarentenados y de compañeros de enfermeros, digo que fueron apoyados por Melo y fueron apoyados por Maldonado, y el concepto de ACE es ese, es uno a nivel nacional. ¡Gracias!